Una pierna que respiran, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente DJ Vidal Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente 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 Voy así ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!